Muy buenas tardes. Bienvenida. Vamos a iniciar esta conversación con una pregunta de carácter general para situarnos. En este caso, yo he visto su riquísima hoja de vida y de experiencia. ¿Cómo piensa usted que en la Constitución, en la puesta en marcha de una jurisdicción como la JEP nueva, con unos objetivos bien definidos, ¿cuál piensa usted que podría ser su aporte a la puesta en marcha y al buen funcionamiento y al cumplimiento de los objetivos de la JEP por su parte? ¿Cuál podría ser ese aporte? Bueno, primero debo agradecerles tener esta oportunidad a partir de sus preguntas, de compartir algunas reflexiones que ojalá sirvan para sustentar y soportar la aspiración que tengo de hacer parte de la JEP. Ya entrando en su pregunta, pues me remitiría un poco al escrito de motivación. O sea, yo desde muy niña y como la mayoría, si no todos los colombianos hoy por hoy, he vivido inmersa en un contexto de conflicto, de guerra, que muchas veces se acalla en la conciencia de las personas porque se vuelve cotidiana. Desde muy niña, soy de una familia esencialmente de maestros de escuela, de maestras de escuela, de zonas rurales. Me confronté con los relatos de un conflicto cruento, doloroso, muy duro y poco a poco entendí que en el derecho y en el Estado de derecho tendrían que existir las suficientes herramientas para poder aportar y ayudar a superar ese conflicto. Eso hizo que haya dedicado prácticamente toda mi vida profesional y personal al tema, a estudiarlo, a profundizarlo, a encontrar ya desde el derecho las herramientas específicamente en el derecho internacional de los derechos humanos, en el derecho internacional humanitario. Y la vida misma, y en eso me considero privilegiada, me ha brindado la oportunidad de trabajar en espacios que, si bien difíciles, complejos, pueden aportar a estos propósitos. Para no extenderme, tuve una valiosísima oportunidad de trabajar ya en la rama judicial, en lo que entonces, hace 26 años, era la dirección de administración de la rama judicial, en aportar al diseño de la nueva constitución, en ese entonces de la constitución del 91. Luego, con el paso del tiempo, tengo una valiosísima oportunidad de estar en la rama judicial, en la corte constitucional, y allí aprender y aportar también a la construcción de una serie de herramientas, de una jurisprudencia muy rica que ha venido allanando el camino precisamente para eso, para que sea a través de las herramientas que brinda el Estado de Derecho, el derecho internacional que podamos, aunque no con la premura que quisiéramos, avanzar en este proceso. Y luego me remito a una oportunidad para mí maravillosa, que fue ser durante ocho años procuradora delegada para derechos humanos y asuntos étnicos. Y digo que maravillosa porque de alguna manera en la corte constitucional no podía tener un contacto directo con esa realidad dolorosa y con esa realidad de guerra interna que en las zonas urbanas suele desconocerse de manera muy frecuente. En la Procuraduría durante ocho años tengo esa oportunidad, tengo la oportunidad de desarrollar un trabajo del cual me siento orgullosa, acercándome a las víctimas, a las comunidades, a las organizaciones, impulsando desde la Procuraduría, que es un órgano de control con funciones específicas consignadas en la Constitución, en el artículo 277, impulsando procesos pedagógicos de aprendizaje para la gente, para la sociedad, para los servidores públicos, pero también impulsando labores de vigilancia y control e incluso de disciplinamiento cuando era pertinente hacerlo, especialmente en temas relacionados con la aplicación del derecho internacional humanitario en escenarios de guerra. Luego, los últimos nueve años, ya dejo de ejercer como servidora pública y encuentro otro espacio maravilloso que es el Centro Nacional de Memoria Histórica. Yo había sido parte de la Comisión de Reparación de la que emanó de la Ley 975-2005 como representante del Ministerio Público y luego en el Centro de Memoria ya tengo otro espacio riquísimo como investigadora. Hago una serie de trabajos, por ejemplo, un trabajo específico sobre el impacto de las versiones libres de los desmovilizados de los grupos paramilitares en el aporte a la verdad. Es una publicación, una de las ciento y pico de publicaciones que tiene el Centro de Memoria, que se llama Los silencios y los olvidos de la verdad, haciendo una evaluación de ese proceso. También participo en la elaboración y redacción del informe que presentó el Grupo de Memoria Histórica y en este trabajo de los últimos años me confronto con la necesidad urgente y el reclamo reiterado de las víctimas de las organizaciones por una verdad que dignifique, por una dignidad que aporte a la justicia y por una dignidad que reconozca que la reparación significa garantizarles el tránsito de víctimas a ciudadanos y ciudadanas en ejercicio. En todo esto, desde luego también identifico los grupos más altamente vulnerables, me identifico mucho con esas causas, debo decirlo, como el tema de mujeres, el tema de niños, el tema de los grupos étnicos y encuentro y me ratifico en eso que los instrumentos jurídicos nacionales, la misma constitución nuestra, los instrumentos jurídicos a los cuales está vinculado el Estado colombiano, que se incorporan con rango constitucional por vía del artículo 93, los instrumentos jurídicos del derecho internacional humanitario, tanto consultorinarios como convencionales, son una buena herramienta. Y bueno, la vida me da la oportunidad, a veces fui pesimista en eso, pero me ha dado la oportunidad de ver avances significativos y hoy tener, lo digo como colombiana y ciudadana, un acuerdo final suscrito, desarrollos normativos, constitucionales y legales que están abriendo el camino a un proceso que es complejo, que será difícil y que nos va a imponer una serie de compromisos éticos a todos y todos los colombianos. Doctora Linares, mucho gusto. Yo tengo una gran admiración por lo que ha producido el grupo de memoria histórica, pero quería preguntarle un poquito más de precisión, si puede por lo menos aventurar alguna idea, ¿de qué manera puede la Jurisdicción Especial de Paz aprovechar esos aportes? ¿De qué manera se puede canalizar lo que se ha podido establecer como verdad histórica a los usos específicos que tiene que hacer la Jurisdicción Especial de Paz? Debo casi que agradecerle la pregunta, porque ha sido una de las preocupaciones de quienes hacemos parte del Centro Nacional de Memoria Histórica. En el marco de la regulación o la materialización normativa del acuerdo final, nos ha acompañado una enorme preocupación porque tal vez por pudor, pues hemos querido como centro de memoria con la dirección del profesor Gonzalo Sánchez, mantener cierta distancia con el proceso mismo de producción normativa en esta materia. No queremos aparecer pues como intentando definir mecanismos forzosos de articulación, pero sí creemos que necesariamente los distintos organismos del sistema, la Comisión desde luego, la JEP desde luego, van a poder encontrar una serie de insumos muy importantes en los desarrollos que ha venido haciendo el Centro Nacional de Memoria Histórica, que no, que desde luego los principales tal vez los informes, pero que no se limitan a los informes. Ha habido un trabajo intenso de desarrollo de metodologías, por ejemplo, de aproximación con las víctimas. Ha habido un trabajo en el que estoy personalmente comprometida sobre el cual siempre que puedo llamo la atención y es el tema de los archivos, específicamente de los archivos institucionales. El centro tiene la obligación normativa legal de diseñar y elaborar y poner en marcha un archivo de derechos humanos y conflicto. En un país con cincuenta y pico de años de conflicto, esto es una tarea de dimensiones que uno no se alcanza a imaginar. Y de hecho ya hay muchos archivos, tanto institucionales, públicos, como por ejemplo de víctimas de organizaciones que están ya procesados digitalmente. Pero más allá de eso, el centro ha desarrollado una serie de metodologías para el acopio de esta información, tenemos una serie de instrumentos y publicaciones que van a ser muy útiles. En el tema, por ejemplo, de esclarecimiento, los informes desde luego, pero también reitero las metodologías que se han venido construyendo, encontrando que necesariamente esos informes que están orientados a tener una vocación reparadora, desde luego, en lo posible, si no siempre deben contar con una participación directa de las víctimas. También hay un tema que me parece bien importante y que va a ser muy útil para el sistema y para la JED muy específicamente, que es un observatorio que da cuenta de todas, bueno, no de todas, ojalá, pero que da cuenta y ha venido siendo alimentado, concinando en ese observatorio y siguiendo todas las distintas conductas sobre las cuales va a tener competencia la JED. Otra tarea importantísima del centro, lo que tiene que ver con la experiencia que ha venido desarrollando a partir del mandato que se le impuso por vía de la Ley 1424 de acopiar los relatos que aporten a la verdad de los desmovilizados de los grupos paramilitares como condición ineludible para que a estos desmovilizados se les otorguen beneficios jurídicos. Ahí también hay una metodología desarrollada que pienso que va a ser muy importante. Buenas tardes, nos quedan pocos minutos, pero en esos pocos minutos yo quería preguntarle si lamentablemente de manera esquemática podría perfilar el papel de las víctimas en los procesos ordinarios penales, en el proceso de justicia y paz, qué la diferenciaría su papel en el proceso de la JED, cuáles serían las diferencias cualitativas en las que usted apuntaría. Por razón del tiempo, y usted me lo pide de manera esquemática, el papel de las víctimas en la jurisdicción ordinaria durante muchas, muchas décadas fue prácticamente nulo, no se les tenía en cuenta, no tenían espacios y demás. Esto hacía, obviamente, que no se administrara justicia con perspectiva reparadora, que en la mayoría de los casos, aparte de los niveles de impunidad relacionados con este tipo de materias, pues las víctimas no encontraran ningún tipo de reconocimiento en decisiones judiciales que incluso pudieran ser de condena. Ya en justicia y paz se abre como una especie de ventana. Yo he sido crítica de la ley de justicia y paz, fui parte de la Comisión de Reparación y Reconciliación, pero le reconozco muchos aportes de pronto no concebidos en el ámbito estrictamente jurídico al proceso de justicia y paz. Y uno de esos aportes de la ley de justicia y paz es que logró que las víctimas, paulatinamente, con la ayuda de las organizaciones, empezaran a reclamar espacios específicos de participación. No fue fácil, fue supremamente difícil. Y yo, como procuradora delegada para derechos humanos en ese entonces, tuve que vivir ese reclamo, esa angustia de esas víctimas, de esas organizaciones, porque se les dieran los espacios que les correspondía cuando se estaba hablando de un modelo transicional de justicia en el cual, obviamente, la centralidad la tienen ellas. Ya en los diseños de la JEP, en lo que está consignado, tanto en los acuerdos, punto 5, los principios consignados en el punto 5 del acuerdo sobre víctimas, yo creo que sintetizan o resumen de alguna manera un espacio de garantía para esas víctimas. Porque empieza por decir que será una jurisdicción para el reconocimiento y dignificación de esas víctimas, para el reconocimiento de responsabilidades bajo la premisa ineludible de que no habrá intercambio de impunidades, de esclarecimiento para esas víctimas con vocación reparadora. Entonces, yo sí creo que el modelo da y brinda muchas alternativas e instrumentos. Muchas gracias. 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 Gracias.